Abuelito Cochito Y se agacha, y se agacha, bailando con las muchachas Señorita, bailamos Mi abuelito es un viejito bailarín, mi abuelito es un viejito picarón Mi abuelito es un viejito bailarín, mi abuelito es un viejito picarón Hace el paso del cojito, y es el rey del meneíto Hace el paso del cojito, y es el rey del meneíto Despacito, despacito, porque está bien abuelito Despacito, despacito, porque está bien abuelito Ya le duele la cintura, y por moverte como un loco, se me cayó la pistadura Ya le duelen las rodillas, eso te pasa abuelito Por no tomarme la pastilla, eso te pasa abuelito ¿Dónde he dejado mis pastillas? Tira tu asón, mueve la cintura Tira tu asón, mueve las caderas Tira tu asón, mueve la cintura Tira tu asón, mueve las caderas Ay, nietecita, cuando yo era chivolo, me la pasaba bailando ¿Con mi abuelita? Sí, también, también Eso, mueve, cuidado con la pizarra Ay, 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 ay Ya le duele la cintura, y por moverte como un loco, se me cayó la pistadura Y por moverte como un loco, se me cayó la pistadura Ay, 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 ay Ya le duelen las rodillas, eso te pasa abuelito Por no tomarme la pastilla Eso te pasa abuelito ¿Dónde he dejado mis pastillas? Tira tu asón Mueve la cintura Tira tu asón Mueve las caderas Tira tu asón Mueve la cintura Tira tu asón Mueve las caderas Ay, abuelito, te quiero un montón